El presidente de los artesanos del puerto Muelle de Puno, David Apasa, pidió al municipio priorizar la ubicación de caretas de Diablada de 4 metros adquirida por la gestión anterior en el puerto Muelle y Ivanchero Rossi para que los artesanos de estas zonas comerciales tengan mayores ingresos económicos a consecuencia del incremento de visitas turísticas. Nos habíamos tenido una conversación con el señor alcalde que las máscaras iban a bajar de una manera apoyando a los artesanos para reactivarnos porque hemos sido arrestados por la pandemia, por la huelga y de esa manera para que nos reactivemos. Hay un compromiso con el señor alcalde y le encargó a la licenciada Viseida y le pidió un plazo de tres meses que justamente estamos viniendo a saber en qué situación está. Así justamente, mis compañeros también están preocupados porque el día de... ayer hemos visto que las máscaras lo estaban llevando a la universidad y no sé qué, eso también están bien preocupados, ¿no? Y yo pido al señor alcalde que acelere porque ya vienen las fiestas de Puno, ¿no? Viene también a la calendaria y nosotros queremos reactivar de esa manera la gente y se vuelca, es como Vanceo Rossi y el Manco Carval, ¿no? Es un atractivo, ¿no? Y ahora el puerto principal de la ciudad de Puno está abandonado. Recordó que este había sido un compromiso del alcalde Javier Ponce, que aún no se cumple. Además, informó que el 50% de los stands de dicha plataforma comercial se encuentran cerrados debido a la disminución de turistas en la región a consecuencia de la pandemia y los conflictos sociales. Y bueno, ¿no? En tema de turismo nacional, un 20 o 15%, como están viendo, extranjeros casi un 10%, 5%, lo que antes de la pandemia era un boom. Era nosotros que esos meses teníamos que ahorrar el dinero y para todo el año porque no solamente las redes tienen temporadas. En agosto, en Candelaria y fiestas patias que la gente vuelca bastante, ¿no? Entonces, está un poquito bajo y estamos preocupados, ¿no? Y pedimos a la autoridad para que nosotros no pedimos, ¿no? De repente, no, no pedimos, no pedimos, pero nos cumpla con las máscaras y así activarnos con la artesanía. No solo nosotros, también hay los caballos, los blancheros, todos los que están involucrados en la bahía del lado indicado.